Hola, hola a todos, gracias por conectarse, este es mi primer en vivo, en mi nueva cuenta, así que gracias por conectarse por aquí, gracias por seguirme y gracias por acompañarnos, estamos ya en Villavicencio, les quiero mostrar, estamos en confrén, y ya vamos a empezar con nuestra prueba de sonido para esta noche, así que ya preparándonos todos por aquí. Amón, saluda. Vamos a ver, si tenemos problemas con el celular, de una vez te rascando, y sin problema. Pero lo probaste con las señales de celulares y de Wi-Fi. Muchas gracias, muchas gracias, a ver, saludamos por aquí a Alexandra, a Jamie, a... ¿Quién más se conecta por ahí? Felipe Titi, Olga, a ver qué nos podemos cantar. Está haciendo bastante calor, les quiero decir que está haciendo más calor aquí que en San Andrés, que estuve hace un par de días y me espantó la lluvia, pero Villavicencio está maravilloso, está increíble, miren, un suelo espectacular. Y háblame por el otro... Ahí está nuestro bajista, Giovanni, Judito en la batería, mi amor... Sé qué es lo que está prendido, hay una que está prendido, hay una que ha prendido, hay muchísima vida, con el otro y la otra. Pero entonces estoy escuchando de ellos, se escucha muchísimo por la... ¿Para ese micrófono está todo? Sí, yo sé, exactamente. Está acá, mira, cómo moverlo. Y yo me puse un buzo y me estoy cubriendo el calor. ¿Qué nos cantamos? A ver, ¿qué les gustaría que cantáramos así un pedacito antes de empezar por aquí? Que cante, que cante, pero ¿qué nos cantamos? ¿Estás apagando el micrófono? Ah... ¿Estás apagando el micrófono? A ver, ¿qué podemos cantar, amor? Ya empecé a tomar por la nota de esto. A ver. Aquí me ponen... Ay, planchando un despecho en Ecuador. Los amo, gracias por estar tan pendientes. Ustedes están más felices que nosotras mismas de todo lo que va pasando. Por aquí me piden, ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Vamos a buscar a las chicas a ver qué están haciendo. Vamos a buscarlas. Por acá al fondo veo a Juan Carlos, nuestro director. Dorch. ¡Uy, de blanco! Saludo. Estoy haciendo una en vivo. ¡Uy, Najix! ¡Najix! ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace por acá? Pues, mamita, visitándola. ¿Ustedes? Pues, es que yo tengo acá una finca. ¿Tiene una...? ¿Sí, gorda? Gorda, yo aquí tengo una finca y soy transitosa de Villavicencio. ¡Hola, Hilo! ¡Hello, baby! Tomando agua al local. Miren, miren qué voz de ella tan linda. ¿Qué es lo que está linda? Para que nos crean que estamos en Villavicencio. ¡Vengan esta noche! Está haciendo un clima delicioso. Bueno, por acá atrás está Yolita. ¡Yoli, saluda! ¡Hola, mi caro! ¡Hola! Ya estamos listas para probar. Estamos esperando que nos den luz verde para ir. ¡Aquí estamos! ¡Esto es mi primer envidio en mi nueva puerta! ¡Oh, Real Marble! Real Marble. Por aquí, ¿qué más está bueno? Les presento. Por aquí está mi Esme, que es nuestra productora, que la amamos. Aquí, saludito para todos mis fans. Los fans de Marble, que los amo. Gracias por apoyar a mi chiquita hermosa. Gracias, mi amor. Quiero agradecer a los fans de Marble por ser tan especiales, tan lindos y tan musicales. Besos. Juanita, que es, mejor dicho, parte de este equipo, de esta familia que siempre nos ayuda. y mi hermosa Aida, mamacita preciosa que siempre también nos acompaña. Esto es un grupo maravilloso, como lo pueden ver. Es un grupo... ¡Ja, ja, 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 ja! Y como pueden ver, esto ya está a punto de estar listo para nosotros salir a probar. Así que en un ratico me vuelvo a conectar con ustedes para mostrarles. Bueno, aquí está saliendo el camerino. Un chocito delicioso. En un ratico me vuelvo a conectar con ustedes para irles contando qué va pasando por aquí, en el detrás. Gracias.